... Colapsó en el kilómetro 12 más 500 en el tramo Apacheta-Chojoro, el cual ya seguramente se han desplazado a la brigada de emergencia con que cuenta Oppenman. Eso está haciendo que no ingrese agua... Pero esto nadie lo conoce, ha pasado el domingo pasado, estamos una semana y no pasó nada. La noticia no fue esa. Debería ya nuestro coordinador el ligero Sergio Rival de haber informado a las altas autoridades como corresponde. Pero le hago saber que no está ingresando el agua de Apacheta-Chojoria, solamente está ingresando Chiquiaraz y Chojoro a la presa, no en su capacidad, como debería ingresar. Ahora, una semana después, ¿ya se ha empezado con los trabajos de rehabilitación? Así es, se ha concluido la primera emergencia, ahí está ingresando 5.000 litros por segundo, de lo que debería ingresar 10.800 litros por segundo. Y de esa forma poder llenar los 80 aviones y dotar el agua. Claro, pero en este segundo tramo que se ha caído, ¿ya se está trabajando? Posiblemente ya se haya desplazado la brigada con que cuenta Oppenman. Deben estar en la emergencia. Sí, porque si no vamos a estar en una situación delicada. Pero hay otras razones detrás, ¿no? Una de las cosas que podemos mostrar es que efectivamente ahí tenemos algunas imágenes donde se hace, el proyecto cuenta con aparatos tecnológicos de alta envergadura. A ver si podemos mostrarlo, el que hemos estado viéndolo hace algunos instantes. Así es. Para ver qué magnitud tiene esto. A ver si se puede ponerle algo. Así es. Ahí está, precisamente. Señor periodista, la presa cuchuquesera es una obra valorizada aproximadamente 60 millones de dólares. Siempre se ha hablado, se ha tocado el tema solo de canales. Sin embargo, no es así. En la presa cuchuquesera hay dos tipos de instrumentación que está instalado. Una de ellas es la instrumentación electromecánica. La que se está viendo en pantalla, anterior a la imagen, si puede ver, es un sistema supervisor. Es el cerebro de la presa donde se controla, se monitorea. ¿Qué cosas se puede ver? ¿Qué cosas permite ver, controlar este equipo? Bien. Desde octubre de 2013 empieza a fallar el sistema supervisor, que es el cerebro, como les decía hace un momento, de la presa. Es la operación en mando remoto donde se regulaba el agua a través de la computadora. Pero la ingeniería ha previsto también otras opciones de operación. Mando local a través de los tableros con unos botones y mando mecánico. Estas dos opciones se están operando, pero la primera, el control remoto, ha fallado. A raíz de eso se ha presentado un informe, un informe al jefe del ingeniero Sergio Rivarre, haciendo saber las deficiencias técnicas. ¿Quién lo presenta? ¿Quién habla? Porque es usted el responsable del manejo de esos equipos. Yo era el responsable de la operación mantenimiento del sistema electromecánico. ¿Y cuando todavía estaba trabajando, hace conocer de algunos problemas que hay? El ingeniero Sergio Rivarre Urbina, hago saber, con este informe 052, asunto de deficiencias técnicas en la presa cuchuquesera. A raíz de que se presenta este informe, el ingeniero nunca convocaron en el trabajo, nunca nos visitaba la presa cuchuquesera. ¿Nunca iba? No, la operación lo manejaban de la oficina, de acá de Iacucho lo manejaban, ¿no? Ahora, aunque ya anularon la oficina en esta oportunidad. Los ingenieros, a raíz de que no nos escuchaban, ya se hace saber, no solo al ingeniero Sergio Rivarre, como corresponde, por conducto regular. Se hace saber a todas las gerencias. ¿Qué cosas se hace saber? Claro, se hace saber las deficiencias técnicas en la instrumentación electromecánica que no está funcionando el sistema supervisor. No está almacenándose toda la información, lo que ocurre con la regulación del flujo de agua, el almacenamiento, etc. Entonces, ese equipo ya se ha pedido el apoyo de unos especialistas. Unos especialistas. El suscrito, con la autorización del ingeniero Mario Vargas, Paco Taipel, el anterior coordinador, se viaja a Trujillo a coordinar, a pedir el apoyo de esos profesionales. Quien habla, ha viajado allá, ha logrado convencer que nos visite a la presa cuchuquesera. Es así que nos visita la segunda semana de diciembre. Y esas son las imágenes que nos gustan. Ahí están los profesionales que están en la presa. Ellos hacen una evaluación, una evaluación minuciosa, que esas máquinas que tienen ya funcionando 13 años necesitan su mantenimiento correctivo. Como el sistema supervisor que ya requiere de cambio de modernización por no existir los repuestos en el mercado local. Entonces, hay un informe que se ha presentado de los profesionales de Chavimoche, valorizado de 470 mil soles, que ya debería el ingeniero residente deber considerar en el expediente de este año. ¿Por qué? Porque en su conclusión los profesionales mencionan, es un extracto que se sacó de acá, dice, conclusiones y recomendaciones. En general, los equipos hidromecánicos y olohidráulicos de la presa cuchuquesera se encuentran en buen estado de conservación. Sin embargo, la acción de la naturaleza en el correr del tiempo 12 años están produciendo cambios dando lugar a deterioro de los elementos mecánicos, eléctricos y corrosión de las estructuras metálicas. Las mismas de no atenderse oportunamente, el deterioro avanzará rápidamente aumentando el peligro de falla. Y hay una serie de recomendaciones que hacen saber que hay que tomarlo con bastante seriedad. ¿Esas recomendaciones cuándo se hacen? Esas recomendaciones deben ser en estos tres primeros meses, porque no se está dotando el agua payacucho. Hay alta escasa, está viniendo de las captaciones de Aypachaca, tres pequeños ríos apurentes que ingresan al canal. Eso es lo que estaba... Y esta salida agua es época de mantenimiento. Sin embargo, nos han despedido a los profesionales que hemos sido entrenados. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué los despiden a usted? Pero no solamente los despiden a usted. Sí, sí. Un grupo de profesionales y técnicos, normalmente, como corresponde a personamos el 6 de enero a la presa cuchuquesera, nos impiden el ingreso de puerta. Hay una carta 033 que el ingeniero Sergio Rivale imite al control de personal diciendo que no pudimos ingresar porque no teníamos contrato para el 2015. Lo que corresponde hemos hecho saber a la autoridad, el juez de la localidad que no estamos ingresando. Y ahora ya lo está viendo ya nuestro asesor legal en ese asunto. Algo injusto, Diego, porque el ingeniero también está retornado. O sea, simplemente no tienen contrato y ahí se acaba la historia. Sí, sí. O tienen algún fundamento. No hay ningún documento que nos haga llegar. ¿Y han designado a alguien en su lugar de usted? Bien, el ingeniero Sergio ha manifestado al jefe de control de OCI de personal cuando preocupado también por lo que está pasando en la presa cuchuquesera, el ingeniero Manguiari. Hace una llamada al ingeniero Sergio en mi presencia y menciona dos nombres. El técnico Abilio Manrique es trabajador de la central Catalinaio. Él es un técnico que ha estado trabajando ahí, pero la central ha colapsado. No funciona. Ahí también amerita una investigación. ¿Qué ha pasado con esos equipos? Están paralizados en estos momentos. ¿Y qué tiempo de paralización? Ese ya tiene cinco meses paralizado. No se están moviendo los cojinetes. Todo está paralizado. Es una inversión grande que está paralizado. Eso ya estaba interconectado con la central de candado. Pero esas situaciones de irregularidad se han hecho conocer, por ejemplo... Está aquí, está aquí en este informe. Pero al inmediato superior. Al inmediato superior. Pero conocerá el presidente del gobierno regional, el vicepresidente, para expresar preocupación sobre el tema. El ingeniero, nuestro señor gerente, está siendo sorprendido al parecer por el ingeniero Sergio. No está contando la verdad. En este informe 052, a la cual hago mención, se está explicando de Catalinaio que está paralizado. Es un elefante blanco. Ya lo tildó la prensa así, judra. Ahora, en este informe también se hace saber de otras irregularidades, como la instrumentación electromecánica, perdón, geotecnia. La presa Cuchuquecera no solo es máquinas, válvulas con puertas. También hay instrumentos geotécnicos que controlan el comportamiento de la presa. Inclinómetros, pisómetros eléctricos, celdas de asentamiento. En este informe 052 se hace una denuncia de una compra de 96.000 soles con la orden de compra número tal para que se controle esos equipos que les estoy hablando. Sin embargo, esos equipos se han comprado, no funcionan, no se entrenó al personal. Está paralizado desde mayo de 2014 sin hacer las lecturas de inclinómetros. No sabemos el comportamiento de la presa, el dique principal, en qué posición está el asentamiento. Esos son informes que deberían... está paralizado prácticamente la parte geotecnia. Está en este informe 052. A raíz de esta denuncia que lo llamo yo, o un informe, al parecer han tomado represalias con quien habla. ¿Pero por qué? ¿Por decir la verdad? Por decir la verdad. Por decir que hay estos problemas. Hay estos problemas. Se hace saber en 10 puntos. Entonces, ¿qué está pasando con el ingeniero Sergio Rivali? Yo reemplazo, que me demuestre lo contrario. En la presa cuchuquesera hay irregularidades, hay deficiencias técnicas, no solo es canal. En la presa cuchuquesera hay una inversión de 60 millones de dólares y esos equipos se toman, van a dar consecuencias más adelante. Ahora, le hablaba del otro técnico. El otro técnico es mi personal de apoyo que ha trabajado conmigo, apoyo. No está preparado para estos trabajos. Para eso es para regular el agua. ¿Se vale decir que...? Está paralizado, las máquinas están paralizadas. O sea que no hay nadie que lo está reemplazando a usted. Así es, así es, así es. Entonces, bueno, se despide personal, en una obra de envergadura, no se sustituye y entonces hay una irregularidad que en cualquier momento podría generarnos problemas de envergadura. Más adelante, más adelante va de problemas. Va de problemas. Sería la gerencia de exponer una visita a los entendidos de esta materia. Hay profesionales, no sé hasta ahora por qué su silencio, deben pronunciarse. Hay profesionales que conocen y visitar a la presa, comprobar, incito, lo que está pasando en la presa Cuchuquecera. Hay malos... está mal. Debe declarar en emergencia posiblemente eso. Bueno, ese es un tema, pero además no solo eso, sino las propias juntas del canal están en pésimas condiciones. Más adelante tenemos otras imágenes, a ver si igual se puede mostrar. Porque efectivamente eso también da cuenta de cómo se está atendiendo un proyecto de envergadura capital para una región como la nuestra. Ahí tenemos algunas imágenes. ¿Qué cosa es lo que está pasando ahí? Bien, ahí es el... Ese es el canal. Ahí se va a mostrar el trabajo que han realizado a cargo del ingeniero Sergio Rivario Urbina. La Junta, ¿cuál es el objetivo de ese trabajo? Se ha invertido cerca de dos millones de soles. Es reemplazar la barriga asfáltica con otro material para evitar la penetración. Sin embargo, ese trabajo se ha hecho, se ha parchado de la mitad hacia arriba. Más no el piso... Hacia abajo. ...donde debe llegar el agua. O sea, donde precisamente se produce la filtración. No se hizo el cambio, se ha hecho el reemplazo, se ha hecho de la mitad hacia arriba, donde nunca va a llegar el agua. Eso, hasta los usuarios. La Judra maneja 7.000 usuarios. Al transitar dicen, ¿qué trabajo? Eso lo han declarado un trabajo antitécnico. A raíz de eso, la Judra hace un fórum el 10 de diciembre último, donde a qué extremo se ha llegado, señor periodista, lo vamos a dar ese ponchan. Salvemos... ¿Qué dice? Salvemos y recuperemos el sistema hidráulico Cachi. Salvemos y recuperemos... A qué extremo, vamos a llegar a que nos tilden de salvemos. Entonces, la Judra, que maneja 7.000 usuarios, ha hecho un fórum. En este fórum debería haber estado nuestro jefe, el ingeniero Sergio Rivali, a defender lo suyo, lo que no ha ido a la... Que no lo invitaron. Él estaba como panelista. Ah, estaba como panelista. No como nombre, pero sí decía coordinación de actividades. Entonces, debería haber defendido lo nuestro, que estamos fallando. Entonces, las altas autoridades tienen que tomar muy en serio esto. Bueno, vamos a... Hace 10 años en la presa tuchuquesera, desde su etapa constructiva, colegas jóvenes, profesionales, también con 23 años, con 8 años, despedido arbitrariamente por este profesional, Sergio Rivali Urbina, el ingeniero, a la cual salió denunciado por abuso de autoridad. Se le ha denunciado penalmente por abuso de autoridad. Penalmente, pero también dentro del propio gobierno regional, se ha alcanzado alguna denuncia, alguna queja. Por OSI, se está tramitando, se está tramitando las deficiencias. Se va a reiterar este informe 52, se va a reiterar este informe 52, y al espacio están las autoridades para que tomen medidas inmediatas por el día. Bueno, señor Rivali, muchas gracias por haber venido. Lo que nos ha dado es un panorama un poco desolador de lo que está ocurriendo en el proyecto CACHI. Bueno, ya habíamos advertido algunas cosas en algunas ediciones anteriores. Se había señalado de que esto mismo que está pasando podría pasar si es que efectivamente no se toman las correcciones del caso. Y en esta situación lo que habría que pensar es en una declaratoria de emergencia, ¿no? Los profesionales entendidos en la presa tienen que visitar la presa y ver esa posibilidad, porque los profesionales que han sido entrenados ya no quedan nadie, están fuera, prácticamente como el inquieto Morales, por las cuestiones, no sé si políticas o personales, han sido rotados a otras áreas, otros, como en mi caso, ya retirados de la institución. Por fuera, así nomás. Y al menos una carta de agradecimiento, ninguna en el momento. Así son los dueños del poder. Sí, con la verdad no se teme ni se ofende una frase célebre de Félix Jabilán Guamán. Ser bueno. Así es, enemigo de la corrupción. En algo trato de seguir su ejemplo, sin que se denunció las irregularidades.